Bienvenidos a este su canal JPFootball, ya saben que yo soy Julio Palomo, el encargado de traerles la mejor información y en esta ocasión decidimos fusionar la sección de tabla general y resultados con la de agenda y pronósticos así que sin más, vámonos de lleno con los resultados de la jornada número 5 y se trata de que el Correcamino se empató 2x2 contra el cuadro del Tapatío, la UDG le puso una goleada impresionante a los Venados 4x1, los de Tlaxcala sí, esos los que sí existen, perdieron 2x1 contra el Cimarrones los Alebrijes de Oaxaca le pegaron de nuevo al Celaya, que alguien le avise al Celaya que ya empezó el torneo porque parece que están extraviados, en cambio los Dorados de Sinaloa, estos también sorprendieron y sorprendieron bastante al ponerle 4 goles en la cara a los Mineros de Zacatecas que lo estaban haciendo sumamente bien, decepcionaron en esta ocasión el Atlante sin problemas le pegó 3x0 a La Paz y Cancún sorprendió al Canario 2x0 en la tabla general, los de la Ciudad de México, el Atlante se encuentran en la primera posición con 11 unidades, seguido con los Leones Negros con 10 puntos, al igual que Cancún con 10 La Paz con 10, en la quinta posición, los Mineros con 8 unidades, igual que los Cimarrones, los Dorados en la séptima posición con 6 unidades, Morelia en la octava posición también con 6 el Tapatío en la novena con 5, seguido de Correcaminos con 5, igual que Alebrijes en la posición número 12, el Tepatitlán con 4 unidades, los Venados le siguen con 3 puntos Celaya que no le gana a nadie con 2 unidades en el fondo de la tabla, Tlaxcala, sí de nueva cuenta perdió Tlaxcala y tiene 0 unidades El partido de Celaya contra el Atlante se estará llevando a cabo el martes 22 de agosto a las 5.5 de la tarde, le apuesto que ahora sí gana Celaya, mi resultado es que Celaya se lo lleva y el partido lo puedes ver por la pantalla de ESPN y el partido de La Paz contra los Leones Negros será también el martes 22 de agosto pero por la pantalla de Fox Sport y Claro Sports a las 7.5 yo creo que este partido se lo va a llevar sin ningún problema el equipo de La Paz y es más, me voy a mojar, mete gol Edu Pérez y Lucho Pérez el partido de Venados contra Correcaminos se llevará a cabo también el martes 22 doble cartelera por Fox Sport y Claro Sports a las 9.5 Venados contra el Correcaminos y este el Correcaminos se lo va a llevar ya para el miércoles 23 de agosto a las 7.5 de la noche por ESPN los mineros le estarán haciendo los honores al Tepatitlán y este partido sí no lo va a perder los mineros así que se lo lleva el cuadro de mineros el mismo miércoles 23 de agosto también por ESPN a las 9.5 los cimarrones se estarán midiendo contra los alebrijes pues yo creo que lo gana Alebrijes vamos a ponerle, ojalá que sea un lindo partido pero lo ganan los alebrijes ya para el jueves 24 a las 5.5 de la tarde el Tapatío se estará pues midiendo contra los de Tlaxcala lindo partido pero se lo lleva el Tapatío lo puedes ver por TUDN y TBC Deportes el partido que cierra pues la cartelera la jornada número 6 el Atlético Morelia contra los Dorados de Sinaloa partido importantísimo porque debuta Sebastián Sosa y Brian Fernández lo puedes ver por TUDN o por TDC Deportes el estadio José María Morelos y Pavón y yo creo que se lo estará llevando el Atlético Morelia así que si el video te gustó yo te invito a que te suscribas que dejes un comentario pero sobre todo el comentario para saber que te están gustando estos videos y un like y sin más nos estamos escuchando hasta la siguiente